Mira al cielo para desearlo más. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para ellas la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. María Reina del Purgatorio, te ruego por las almas más abandonadas y olvidadas, y a las cuales nadie recuerda. Tu Madre que te acuerdas de ellas, aplícale en los méritos de la pasión de Jesús, tus méritos y los de los santos, y alcancen así el eterno descanso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para ellas la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. María Reina del Purgatorio, te ruego por aquellas almas que han de salir más pronto de aquel lugar de sufrimientos, para que cuanto antes vayan a cantar en tu compañía las eternas misericordias del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para ellas la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. María Reina del Purgatorio, te ruego de una manera especial por aquellas almas que han de estar más tiempo padeciendo y satisfaciendo a la divina justicia. Ten compasión de ellas, ya que no pueden merecer sino sólo padecer. Abrevia sus penas y derrama sobre estas almas el bálsamo de tu consuelo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para ellas la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. María Reina del Purgatorio, te ruego de modo especial por aquellas almas que más padecen. Es verdad que todas sufren con resignación, pero sus penas son atroces, y no podemos imaginarlas siquiera. Intercede, Madre Nuestra, por ellas, y Dios escuchará tu oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. C worst day de la vida. Música Música Gracias por ver el video.